El precandidato a la gubernatura de Michoacán por el Partido Revolucionario Institucional, José Ascensión Orihuela Bárcenas, aseguró que en su partido se privilegie la unidad y así llegarán al próximo 8 de febrero cuando por convención de delegados validen su postulación como aspirante único al gobierno de la entidad. Nosotros hemos estado convocando a la gente para recuperar la confianza en las instituciones, particularmente los priistas, estamos abanderando un tema que nos afecta mucho a los michoacanos que es la pérdida de confianza que se transmite hacia afuera y que nos afecta a los michoacanos. Chón Orihuela aseguró respeto a las reuniones que el exgobernador Fausto Vallejo ha sostenido con el precandidato del PRD, Silvano Orioles Conejo, así como él también ha aparecido en fotografías con políticos como Cuauhtémoc Cárdenas. No creo que Fausto estuviera en esa condición, yo respeto mucho a Fausto, él planteó que se ha reunido con mucha gente, bueno, eso es común, eso es común, yo me reúno también con muchos políticos de otros partidos y entre nosotros hay respeto. No descartó que el exmandatario estatal pueda sumarse a su campaña porque sigue siendo priista, dijo. Sí, yo tengo comunicación con él, bueno, él es un priista hasta que él plantee lo contrario. Orihuela Bárcenas consideró que las condiciones actuales de Michoacán son inmejorables para quien aspira a una candidatura por el PRI, porque tanto para la gubernatura como para las diputaciones locales, federales y para las alcaldías se manda el mensaje de la unidad al ser casi 100 los municipios donde hay un solo aspirante. Gracias. 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 Gracias.